Cómo se acabó nuestra comida Ahora estamos a entrar a caminar, güey Vamos a entrar a caminar No nos vamos para allá, güey Cocina en cualquier pinche lado hay una tienda, güey Aquí tengo el ticket con esto Mira, la flama Sala Verde No la pongas en internet porque si la buscan Puedes en esta posta ¿Qué cosa? ¿Bisandro come carne? ¿Qué cosa? Porque esto lo voy a subir a internet ¿Qué bien? Gracias por el ¿Te acuerdas de qué viaja de la mole, güey? ¿Qué le ponen que salía yo, güey? Ay, no me acuerdo Me acuerdo del pinche hígado encebollado Ah, no, güey Aquí se me olvidó otro nombre Pinche doctor, este, he entrenado a Tratar con cosas asquerosas Si no pudiste soportar el hígado Ah, sí, güey De hecho, tienes hermanas más grandes ¿Cómo se llama? No sé qué ruta tomamos Si vamos para acá Ahí hay un oso Ay, te digo que Carolina No me parece, güey No mames Bueno, yo me las llevo Es el puerto ahí para... Ni madres, güey Cada quien una Eh, puto Ulises que abrió la suya Eh, puto, güey Deja mi embate, güey No te vas a ver, güey Yo te lo dije Pues bájenme, güey Nada, la mierda Es el puerto No te lo dije 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 No te lo dije